La Cumbre Internacional de Comunicación Política 2024 es la quinta edición que se desarrollará en la ciudad de Puyo el 22 y 23 de noviembre. El propósito principal es ofrecer a los participantes una visión profunda y actualizada del panorama político, permitiendo a los asistentes mejorar sus habilidades, actualizar conocimientos y adquirir herramientas innovadoras para aplicar en sus campañas y proyectos. El objetivo principalmente es brindar las herramientas necesarias para que los políticos puedan tener una visión más clara de lo que es un proceso electoral, cómo hacer una campaña exitosa, cómo hacer una campaña que marque la diferencia en los procesos anteriores y también es dignificar la política. La Cumbre también es una plataforma perfecta para establecer conexiones valiosas y explorar nuevas oportunidades de conocimiento en el ámbito político, ya que cerca de 20 profesionales internacionales y nacionales formarán parte del staff de expositores. Viene Ricardo Amado Castillo desde Estados Unidos, que es catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad George Washington. Viene Dimas Concha, que es el más grande estratega político de Latinoamérica. Viene Auda Roig desde el Paraguay, que es la experta en manejo de la imagen del candidato de la imagen institucional. Viene Ofelia Santiago de España, Roberto Gravilli de México y tenemos un personaje sumamente especial que nos ya no va a hablar de política, sino de la paz, que es el príncipe de Camerún, que hoy es el mensajero de la paz de las Naciones Unidas. Durante los dos días de la cumbre existirá foros en diferentes ejes temáticos y conferencias que enriquecerán a quienes participen. Los interesados pueden inscribirse en la página web www.cumbreicp.com. Solo hasta fines de octubre habrá el descuento del 50%. El costo es de 100 dólares y si es que se inscriben hasta el 31 de octubre tendrán un descuento del 50%. Este evento es ideal para profesionales del sector, autoridades gubernamentales, políticos, asesores políticos, comunicadores, marqueteros, intelectuales y estudiantes que deseen ampliar sus conocimientos y competencias en comunicación política. Con edición de Timoteo Chimbo informó Rocío León, Noticias del Día.